Cuarto Congreso del Aguacate, Jalisco 2016. Alianzas estratégicas para la exportación. Ponentes internacionales, exposición comercial, encuentros de negocios, visitas a campos demostrativos. Te esperamos este 24, 25 y 26 de agosto en el Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Más información en www.congresoaguacate.mx Teléfonos 341-410-6995 y 331-585-6275 Cuarto Congreso del Aguacate, Jalisco 2016. Apeajal, invita.